En el comienzo de esta parte, volvemos a agradecer el auspicio para este ciclo de suplementos Torrevieja, Bioración, Impoagro, Laleban Uruguay, Surcos Seguros y Sibeles Agro. También agradecemos el invalorable apoyo de Fucrea, Iña, Inale, Plan Agropecuario, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, Mesa Tecnológica de Oleaginosos, Sociedad de Productores Forestales y el soporte técnico en materia de mercados granarios de Monitor Agrícola. A todos, muchas gracias por su aporte. Continuamos avanzando en este ciclo de conferencias que hemos denominado Agroproyección 2021. Ahora, para cerrar el segmento, ganadería, objetivos en un escenario cambiante, convocamos a dos calificados investigadores del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Antes de presentarlos, el agradecimiento a Iña por haber acercado el valiosísimo aporte de varios de sus investigadores para participar en todos y cada uno de los temas que trata este evento. El Iña es, sin dudas, una institución medular en el desarrollo del agro en Uruguay y, por ende, en el desarrollo de un país de base agropecuaria como el nuestro. A continuación, entonces, le daremos paso al ingeniero agrónomo PHD, Fabio Montosi, investigador, referente de línea, quien estará acompañado por el también ingeniero agrónomo PHD, investigador adjunto de línea, Juan Manuel Suárez de Lima, sobre la base del disparador de este segmento, ganadería, objetivos en un escenario cambiante. Hace poco, en un evento similar a este, se reiteró la posibilidad de producir y generar divisas con números realmente impactantes. Hoy, hemos pedido a estos destacadísimos profesionales que nos amplíen cuáles son esas cifras y cuáles los caminos para lograrlas. Gracias a ambos por aceptar nuestra invitación. Les escuchamos. Bueno, las gracias son nuestras, tanto de MIA como del ingeniero Suárez de Lima, por la invitación. Es un placer. A través de ustedes sabemos que le vamos a llegar a una cantidad de gente que normalmente no lo hacemos, así que esta es una relación ganar-ganar. Y además tenemos el privilegio de compartir este bloque con gente muy distinguida y que seguramente nos complementaremos y le daremos este valor agregado al objetivo que ustedes se han trazado como esponso. Bueno, en este marco vamos a hacer la presentación que nos toca. Le hemos llamado 3 millones de cabezas fainadas y 3.000 millones de dólares de exportación. Un futuro posible para la cadena cárnica del Uruguay. Bueno, quiero decir que este trabajo es un trabajo de modelación y de proyección. Los países en serio trabajan con investigadores, científicos, tecnólogos, basados en modelos de predicción que le permiten errar lo menos posible cuando proyectan la competitividad o el diseño de políticas públicas en cualquier uno de los sectores. Esta contribución va en esa visión. Es decir, tratar de comprobar si con las tecnologías hoy disponibles podemos llegar a un futuro tan importante. ¿Por qué esos números, 3 millones y 3.000 millones? Primero, está claro que hay un consumo que aumenta en los próximos años de carne bovina de 3,3 millones de toneladas al 2023. Utilizamos solo una proyección corta. Sabemos que son mucho más si la proyechamos al 2030. Pero nos parecía bueno tener esta información. Segundo, está claro que la propuesta pro carne de INAC, que se lanzó en septiembre, pone arriba la otra cifra fuerte, 3.000 millones de dólares en un quinquenio. Entonces, nos parece importante ir contribuyendo a estos objetivos. También sabemos que la capacidad de faena de la industria nacional hoy está bastante ociosa. Llegamos apenas a los 2.000, a los 2 millones de cabezas, cuando perfectamente podríamos llegar al 35, 3,5 o 3,8 millones de cabezas. Después, en una presentación que hicimos en septiembre, quedó claramente expuesto por parte de INAC, cuáles son las tecnologías para los criadores, para los del ciclo completo, abierto, cerrado, y para los invernadores, de cómo se pueden dar saltos productivos radicales en el Uruguay. Y finalmente, ¿por qué 3 millones de cabezas? Las 3 millones de cabezas pasan del número que exportamos el año pasado, que fueron 470.000 toneladas, y que para llegar a esos 3.000 millones, poniéndole 3.800 dólares en la tonelada, como promedio de ingreso, necesitaríamos entre 770.000 a 820.000 toneladas para lograr esos 3.000 millones de dólares. Por lo tanto, de aquí el origen de los números, y de aquí el origen de la simulación hacia adelante, y cómo podemos hacerlo. Creemos que con eso estamos contribuyendo a esta visión global de la cadena cárnica con los distintos componentes, que va desde el consumo hasta el potrero del productor. Bueno, abordaremos tres temáticas. Comenzaré yo con la evolución de indicadores clave de desempeño de la cadena cárnica del Uruguay. Después, el ingeniero Suárez de Lima desarrollará, si podemos lograr esos dos objetivos, tanto el económico como el productivo. Y después, finalmente, haremos unas reflexiones de cómo nos posicionamos como país y como cadena cárnica como proveedor de alimentos cárnicos diferenciados de alto valor y algunas oportunidades y desafíos que tenemos en este escenario. Voy a empezar con la primera parte, que es la evolución de la cadena cárnica uruguaya, compartiendo algunos indicadores. No todos, algunos. Voy a tomar uno solo como ejemplo porque el tiempo es limitado que disponemos. Entonces, van a haber una cantidad de indicadores resumidos, pero solo muestro uno de ellos para que vean cómo se construye. En el eje de las X pueden ver desde el periodo que va desde 1980 hasta 2019. Y después pueden ver el valor del precio de la tonelada, peso canal, por año como evolucionó en el Uruguay. En términos generales, para todo el pedido podemos ver que aumentó 78 dólares por tonelada por año. Pero vemos claramente que hay dos periodos. El primer periodo de los 80 hasta los 2000, donde el proveedio fue 1294 dólares la tonelada y la tendencia de ese crecimiento fue 78 dólares la tonelada de crecimiento anual. Ahora, si tomamos el periodo del 2004 al 2019, vemos que el promedio de la tonelada pasó a 3.130 dólares la tonelada y a una tasa de crecimiento de 143 dólares la tonelada. Evidentemente estamos en un escenario no solo de valorización de la producción, sino también de diferenciación de la producción y de agregado valor. Ahora, como les decía, no puedo poner todos los indicadores, pero sí un resumen de ello. Empecemos. Durante ese periodo que depende de 20 a 30 años, el área mejorada aumentó un 0.18% anual. O sea, que el área de pastura mejorada se incrementó. El porcentaje de destete aumentó 0.35% anual. La edad en Tore a los dos años aumentó un 0.7% anual. Para que tengan idea, hoy el 60% de la vaquillona se entonan a los dos años. El peso de la faena de los novillos aumentaron 1.8 kilos de peso vivo por año. También lo hicieron las vacas inclusive a una tasa aún mayor, 2.3 kilos por año. O sea que vamos hacia animales más grandes y hacia canales más grandes. Y en el caso de la vaca destacamos la importancia que tiene en el ingreso de los sistemas creadores y cómo eso se traslada a toda la cadena cárnica, siendo nada más y nada menos que 45% de la faena nacional. O sea, la vaca es un elemento importante de ingreso para toda la cadena. Después la productividad a nivel de los sistemas productivos aumentó prácticamente un kilo por año y por hectárea. La edad de la faena cada vez se viene reduciendo y hoy tenemos más del 50% de los animales faenados con menos de cuatro dientes. Las cabezas faenadas desde el 2004 hasta la fecha vienen por un promedio de cerca de dos millones de cabezas. También venimos aumentando la cantidad de animales faenados. A pesar de eso estamos como estancados. Por eso viene una propuesta de incremento. Las exportaciones por año en volumen de toneladas han aumentado casi 10.000 toneladas al año. La exportación en precio en ese promedio que les dijimos de 30 años o más es de 78 dólares por tonelada a año. Y finalmente cuando vemos las exportaciones del Uruguay en millones de dólares por el concepto exportación carne equivalente canal hablamos de ingresos de 43 millones de dólares por año. Entonces claramente estamos en una situación en términos generales de aumento de la producción y de la eficiencia de la cadena cárnica del Uruguay y hay una serie de factores que influyeron desde el punto de vista de la liberalización del mercado y la desregularización del mercado en la década del 90 y toda la tecnología que ha incrementado la capacidad de producir en un marco favorable para el negocio. Pero aún así pensamos que esto no es suficiente y que debemos explorar nuevos horizontes de escenarios para incrementar, digamos, la riqueza del país vía la ganadería. Resumen de esta primera parte. La cadena cárnica uruguaya creció, se transformó, se tecnificó a su propio ritmo, agregó valor y sumó riqueza al país. Bueno, con este cierre, cierro esta primera parte y el ingeniero Suárez de Lima pasará a la segunda parte de esta presentación donde nos evaluará distintos escenarios para lograr el 3 por 3.000 millones que estamos buscando. Muchas gracias. Bueno, muy bien Fabio, muchas gracias por la introducción. Esta introducción nos sirvió para ver un poco las tendencias de la ganadería reciente en la actualidad. Y lo que vamos a ver ahora entonces es algunos escenarios para ver si es posible alcanzar esa faena de 3 millones de bovinos de que Fabio hablaba. Lo que vamos a hacer es dar una mirada al Uruguay del futuro. En realidad sería una mirada por diferentes ventanas. Es decir, qué opciones podíamos tener en un futuro, moviendo algunos indicadores, algunos perillas, como le llamamos, para ver cómo podíamos evolucionar en nuestro país en la ganadería. Y estas fotos que se muestran ahí, un poco tienen que ver con eso. Pensando un poco por el lado de la intensificación o por el lado del mantenimiento de nuestros recursos naturales más tradicionales como es el campo natural. ¿Cómo vamos a presentar estos resultados? Bueno, lo que vamos a hacer es el uso de la simulación para modelar, en primer lugar, la situación actual. Es decir, el país hoy. Y después hacer en ese modelo cambios para ver en el futuro cómo podía evolucionar la situación de la ganadería. Entonces, armando un modelo de la ganadería de hoy, los supuestos que consideramos son los siguientes. El Uruguay es un gran sistema de ciclo completo con todas las, digamos, las limitantes que tiene esa consideración, pero es la manera de hacerlo simplificadamente. Sabemos que hay 30.000 productores ganaderos donde cada uno es un mundo, y evidentemente considerar el país como un solo predio de ciclo completo es una simplificación, pero es la manera que lo vamos a abordar. El área de pastoreo que vamos a considerar, el área de pastoreo es exclusivamente vacuno, de 10,2 millones de hectáreas. Esa superficie resulta de excluir 1,25 millones de hectáreas dedicadas a ovinos. Es decir, con los ovinos que tenemos hoy, a una dotación de 0,8, excluimos esa área como la que estén ocupando los ovinos, si bien los ovinos están en el partoreo místico, que es la superficie que ocupa. 560.000 hectáreas lecheras, con la salvedad que estas hectáreas tienen un 67% del área mejorada, entonces excluimos toda esa área con esos mejoramientos que son muy importantes también. 400.000 hectáreas de monte nativo, en realidad tenemos casi 800.000 hectáreas de monte nativo, a veces no se considera realmente la importancia que tiene esto, a veces no se toma en cuenta, que es un valor muy importante. Bueno, pero le sacamos la mitad porque consideramos que muchas de estas áreas que son montes más raros y puede haber pastoreo debajo, pero por lo menos la mitad de estos consisten en montes más cerrados, donde hay muy poco pastoreo, por lo tanto se excluye. Y lo que se incluye es un 25% del área total forestada, que sabemos que, digamos, más o menos esos porcentajes es lo que hay en las forestaciones dedicado a la ganadería, en lo que son bajos y desperdicios de los montes. Otro supuesto que se considera es que la exportación en pie se la fijó en 100.000 terneros en todos los escenarios, sabemos que ha sido muy variable, pero tenemos que tomar un valor para modelar los escenarios y no lo pusimos como otra variable más en esta situación. Y la producción de pasturas, bueno, las pasturas implantadas tienen 7.000 kilos de materia hectárea por año en promedio, y el campo natural 3.800 kilos de materia seca por hectárea y por año. Después vamos a ver algunos cambios que se pueden hacer a esto y cómo pueden impactar. Bien, entonces, como ya lo mencionaba Fabio, vamos a mover algunas perillas para generar cambios en este modelo, en este país ganadero de hoy, y ver qué podría ser un país ganadero de mañana. Y tampoco cuando decimos mañana vamos a decidir mucho los tiempos. Ustedes podrán decidir si algunas cosas van a llevar más o menos tiempo, evidentemente que podemos razonar que algunas cosas van a llevar más tiempo que otras, pero bueno, no le ponemos tiempo a cada uno de los escenarios. Entonces lo que vamos a cambiar es el área mejorada, y el valor que está en la actualidad en ese área ganadera, pastoril, vacuna, restringiendo, como decía, toda esa área, excluyendo los ovinos, excluyendo la lechería, estamos en un 18, casi 18% de área mejorada. Eso es lo de hoy, el punto de partida. El engorda corral, que actualmente se encuentran 268.000 cabezas de ganado, la suplementación a campo, un dato que es bastante complicado de sacar, pero en la encuesta ganadera del 2016, si bien es un poco viejo, pero pudimos extraer esa información de que actualmente alrededor de 12 kilos de materia seca de los suplementos es lo que se utiliza en la ganadería de campo, ¿verdad? Fuera de los corrales, eso es lo que se estaría utilizando. De ahí se incluyen todos los suplementos, no solamente las raciones, sino los afrechizos, el silo de grano húmedo, los hilos, en esa cuenta. Y también otra perilla son medidas de manejo, por ejemplo, algunas medidas como el diagnóstico de gestación y el descarte de lo fallado, la posibilidad de descartar lo fallado mediante el diagnóstico de gestación, constituye una medida que la vamos a tomar como importante para generar algunos cambios. Moviendo esos valores, lo que vamos a tener son algunos parámetros intermedios de la ganadería que cambian al mover esas perillas y que determinan los resultados obtenidos. Por ejemplo, la edad primera en Tore, que hoy está, como dice ahí, en 60% con dos años y 40% de las batillonas en Tore con tres años. El porcentaje de marcación es otro indicador importante que vamos a también modificar, en realidad se modifican, como decimos, basado en los cambios anteriores, actualmente se anda en el eje de los 68%. La edad de faena también se va a modificar, actualmente tenemos una proporción menor de faena de animales de dos dientes, el grueso entre dos, cuatro dientes y seis dientes, pero todavía tenemos un porcentaje de casi el 30% de animales de ocho dientes. La vaca de criantoradas, que en el último ejercicio fueron 4.3 millones, el stock total que anda rondando los 12 millones de cabezas bovinas, y la producción de peso vivo, que en la actualidad, en este país ganadero vacuno que les representamos, según el modelo nos dio 105 kilos de peso vivo por año, y la realidad también, si llevamos la producción real del país en los últimos ejercicios al área esa que nosotros estamos contabilizando, estamos definiendo como área ganadera, vacuna, así como la definimos, nos da muy bien, muy parecido al modelo, de 104 kilos de peso vivo por hectárea y por año, este es el valor real, y bueno, ese es el primer punto que vemos que el modelo ajusta muy bien a lo que es la realidad. Bien, y ahí moviendo esos coeficientes, digamos, movemos las perillas, generamos resultados intermedios que nos varían, la edad de entor, el proceso de embarcación, y como resultado final lo que tenemos también son cambios en los indicadores más interesantes que queremos mover. La faena total, que actualmente son 2,27 millones de cabezas, esto es según el modelo, ¿por qué? Porque, bueno, la realidad es bastante oscilante, y ha estado entre 2 y 2,4 en los últimos 5 años. El modelo nos da un valor estabilizado, que es muy difícil sacar un dato así, más que del último año, pero está en el medio de lo que es la variación real de los últimos años, de entre 2 y 2,4. La faena total, en toneladas de peso carcasa, de 558.000 kilos, y este valor en la realidad anda entre 500 y 600. La exportación en toneladas de peso carcasa, el modelo nos da 458.000 toneladas, y ha estado entre 555 y 474, así que estamos bien. Y acá este asterisco dice que se asume que se destinan 100.000 toneladas al mercado interno, que es un valor, digamos, que es representativo de lo que ha sido, pero, por ejemplo, en los últimos años ha habido importación de carne de Paraguay, por ejemplo, para el mercado interno, entonces ha cambiado un poco eso, y por lo tanto ha habido más carne para destinar al mercado de exportación. Pero bueno, entonces ese valor de 100.000 toneladas también lo vamos a fijar para mantener, digamos, un valor fijo y no cambiar ese guarismo. Y por último, los millones de dólares de exportación, que han sido variables entre 1.340 y 1.830 en los últimos años, pero que el modelo lo tenemos en un valor de 1.742 millones de dólares en este sistema estabilizado. Bien, los escenarios que vamos a modelar, que vamos a ver qué resultados nos podrían dar en un futuro, son tres. El primero le llamamos conservador o de tendencia proyectada, es decir, un escenario que se pueda asignar, digamos, a un tiempo menor también, es decir, la tendencia que nos mostraba Fabio de lo que ha sido la ganaduría de los últimos años, la proyectamos un poco hacia adelante, en forma relativamente conservadora, en menos plazos seguramente, y no podemos generar este escenario. Este escenario lo que tiene es un 20% de área mejorada, acuérdense que el valor actual es de 18, los mismos 268.000 novillos de Gorda Corral, los mismos 12 kilos por hectárea de suplementación a campo. Si nos cambia un poquito, cambiamos un poquito, en función del área mejorada que se incrementa, el porcentaje de entores con dos años pasa a 75, acuérdense que era 60, y mantenemos todavía un 25% de las vaquillonas entoradas con tres años. Y la marcación sube un poco a 72%. Ese es el escenario más conservador. En segundo lugar vamos a presentar un escenario que se divide bastante proporcionalmente, creo que es el incremento, la mejora de la ganadería a través del pasto y a través del corral. Lo que tenemos ahí entonces es este nombre que tiene ahí, 20AM400S, es 20% de área mejorada y 400.000 novillos engordados a corral. Es decir, 20% de la ganadería mejorada respecto a los 18 actuales, o sea, el incremento de ese porcentaje. Y de 268 pasamos a un 50% más a 400.000 novillos. También se duplica los kilos de suplemento a campo, de 12 a 24. Vamos a asumir que se entora con dos años el 100% de las vaquillonas y se logra un porcentaje de marcación de 75%. Así que tenemos un escenario un poquito más intensificado, con más engorda a corral, con ese pasto, digamos, que va un poco más hacia lo que es la parte de primer proceso de cría, digamos, y recría, porque tenemos, por otro lado, que hay más novillos que se engorda a recorral. Y bueno, y por último tenemos un sistema que le llamamos Pastoreal Plus, donde lo que tenemos es un incremento muy importante en el área mejorada, que llega a un 28%, y planteamos una modificación también a lo que es la productividad del campo natural. Y esto va un poco en, bueno, sabemos que ha habido una, está habiendo una importante inquietud por la parte de productores de incursionar en sistemas de pastoreo que realmente son más eficientes, como los pastoreos racionales o rotativos, y bueno, creemos que si esto se incrementa en valores importantes, puede llegar a que en promedio nuestra ganadería basada en el campo natural incrementa un poco la productividad. Entonces, ahí habría un incremento de un 20% en la producción del campo natural, un 10%, perdón, en la producción del campo natural a nivel país. Este sistema, si bien tiene un área mejorada muy importante, mantiene las 268.000 cabezas de engordadas a corral, los mismos niveles de suplementación a campo, y tiene un porcentaje de vaquillón acentorada con dos años, el 75% y un 25 con tres años y un 72% de marcación. Es decir que los indicadores reproductivos son similares al escenario más conservado. O sea que lo que tenemos acá es un escenario donde las pasturas van, en principio, fuertemente a lo que es el engorde, de los novedios. Bien, entramos entonces a mostrar los resultados. El primer escenario, como decíamos, es el escenario conservador, donde dijimos incrementa el área mejorada. En base a pasturas y ajustes de tecnologías de procesos se mejora la eficiencia reproductiva, la edad dentora y el descarte del 100% de lo fallado. Entonces, se mantienen los niveles de faena provenientes de corral, como decíamos, exportación en pie y peso de canales de machos y hembras. Todo eso se mantiene constante. ¿Y qué es lo que logramos con este escenario? Bueno, este escenario donde tenemos un 20% de área mejorada, que se incrementa, la suplementación a campo de 12 kilos se mantiene igual y el engorde a corral se mantiene igual. Nos generaría un país con un stock de 13 millones de cabezas. Tendríamos posibilidad de entorar 4,65 millones de vacas. La edentores, como decíamos, la manejamos en un 75% con dos años y 25 con tres, y la marcación en 72%. Y lo que logramos entonces es una producción de 129 kilos de peso vivo vacuno por hectárea. Respecto a los 105 de nuestra actualidad, considerando, como decíamos, el área vacuna definida. Estos 129 kilos de peso vivo se transforman en una faena de 2,64 millones de cabezas y 665 mil toneladas de faena. Y las exportaciones ascienden a 2.150 millones de dólares. Bien, lo que vemos ahí entonces es que con este escenario conservador no estaríamos llegando a la meta de los 3 millones de faenas y, por supuesto, tampoco a la meta de los 3.000 millones de dólares de exportación. La edad de los novillos faenados, ¿cómo evoluciona? Bueno, aquí podemos ver lo que es la actual, ¿no? La distribución actual de la faena de los novillos y este es lo que dijimos el escenario de tendencia proyectada. Se incrementa un poquito en los animales de menor dentición y sobre todo se reducen de 30 a 10% los de 8 dientes. Entonces, por ahí va la mejora en la eficiencia productiva. El segundo escenario es el que decíamos, matizado entre lo que es el pasto y el corral, donde se mantiene el área mejorada con los niveles del escenario anterior, conservador, de 20%. El engorde acordar se incrementa en un 50% a la situación de partida respecto a la situación de partida, 400.000 novillos, y se incrementan los indicadores reproductivos y deficiencia de stock. También se duplica el uso de suplementos respecto a la situación de partida de 12 a 24.000. ¿Qué resultados tenemos con este escenario? Bueno, como decíamos, el área mejorada es de un 20%, se incrementa respecto a la situación de hoy, la suplementación al campo se incrementa respecto al hoy, al doble, y la engorda corral se incrementa en un 50% respecto a la situación de hoy, a 400.000 cabezas. Con esto tendríamos un país ganadero de 13 millones de animales, de vacunos, en stock. Estaríamos entorando 5 millones de vacas de cría. Nos planteamos entorar con esta situación, con esta base forrajera, esta suplementación y estos niveles de engorda corral, que en definitiva lo que están es dejando recursos forrajeros para la cría, lograr una marcación del 75%. Y con esto llegamos a 140 kilos de peso vivo vacuno por hectárea. ¿Qué representa esto? Una faena de 3 millones de cabezas, un poquito más, 750.000 toneladas, y exportaciones por valor de 2.474 millones de dólares. Entonces, acá lo que podemos ver es que sí alcanzamos la faena que nos planteamos como meta, aunque no logramos los niveles de ingresos por exportaciones definidos. Como vemos ahí, todavía tenemos una intensificación mucho mayor en lo que es la edad de los novillos faenados, logramos un 40% casi de esos novillos de menos de 2 años, que estaban en un 15% de la situación actual, y luego teníamos un gran componente de casi más del 50% de novillos de 2 a 3 años, que eran el 30% de la situación actual. Apenas nos queda un 8% de animales de 3 a 4 dientes y no hay animales boca llena. Bien, por último, en el escenario Pastoral Plus, como decíamos, se mantiene un indicador reproductivo, se da en toria y en gorda corral como en la actualidad, o sea, lo que vamos a plantear es, bueno, una batería de pasturas que Fabio les va a mencionar un poco algo del porqué de esto, porque Iña hoy tiene variedades específicas para sitios específicos, para los productivos específicos también, e incorporamos en un área mejorada mayor pasturas de alta productividad asociadas a la inclusión de mejoramientos de campo con especies de alta adaptación a suelos superficiales y medios, y como decíamos, se mejoran un 10% de la productividad del campo natural. Esto es importante porque realmente hay mucha información en Iña de que los productores muchas veces no siguen las recomendaciones correctas en lo que es el uso de la implementación la implantación de pasturas y verdeos en cuanto a las recomendaciones de fertilización de siembra de densidad los manejos sabemos que hay un potencial muy grande ahí para mejorar y para hacer que los mejoramientos las paraderas y los verdeos produzcan lo que deben producir y entonces un poco esto apunta este escenario mejorar el área forrajera pero también mejorar la productividad de las pasturas y también la del campo natural mediante algunos aspectos como el método pastoreal como les comentaba. Entonces este escenario pastoreal plus tenemos un 28% de la mejorada esto implica realmente un escenario muy efectivo digamos con más de un 50% de lo que hay hoy pasar de 18% la alimentación a campo se mantiene en los niveles iniciales actuales de hoy y el engorde corral también con esto podíamos llegar a un país que tuviera un stock de 16 millones de vacuno que realmente es un stock que se mantendría con esa base forrajera realmente mejorada de mayor área y mayor productividad también tanto en las pasturas mejoradas implantadas como en el campo natural y podíamos estar entorando 6 millones de vacas de crío la edad entorre conservadoramente la planteamos que crece hasta un 75% el entorre con 2 años y 25% los de 3 años mantiene un remanente de vaquillón entorada con 3 años como lo veíamos en los primeros escenarios y una marcación del 72% pero igualmente aunque estos indicadores reproductivos no lleguen a niveles demasiado altos como lo planteamos en un escenario previo llegamos a 160 kilos de peso vivo vacuno porque logramos incrementar mucho lo que es el entorre en la cantidad de vacas entoradas ya que estamos sacando muy anticipadamente los machos del sistema y esto nos lleva a una faena de 3,45 millones de cabezas un valor realmente muy interesante 868 mil toneladas y un valor de exportaciones de muy pegadito muy cerquita de los 3 mil millones de dólares que era el escenario de program que se manejaba que Fabio lo mencionó por último en este escenario lo que estamos viendo es bueno un incremento una leve reducción en lo que es la intensificación de la edad de los novillos es decir tenemos un poco más de animales de 1 a 2 años que el escenario actual y lo que sí tenemos es un incremento muy grande de animales de 2 y 3 años y algo de 3 a 4 años pero igualmente no tenemos animales boca llena y tampoco tenemos niveles tan intensificados como los del escenario anterior pero sí tenemos un volumen de animales muy grande con esta distribución de animales bien y para finalizar lo que queremos ver es bueno cómo evoluciona entonces el ingreso por exportaciones que ya lo vimos en cada escenario pero vamos a verlo junto y vamos a plantear también un cambio en los valores entonces para ver esto los supuestos que decíamos son bueno las 100.000 toneladas se siguen siendo el mercado interno vamos a dejar esto fijo y en un principio en el primer gráfico se mantiene el precio del año 2019 que fue de exportación de carne de aproximadamente 3.800 dólares por tonelada lo que vemos ahí entonces que de la situación actual escenario más conservador de tendencia proyectada hacia adelante incrementa un 23% el ingreso por exportaciones a 2.148 millones de dólares el escenario de mejora en la base forrajera y incremento importante en la terminación de animales a corral incrementan un 45% el ingreso por exportaciones frente a la situación actual y el escenario pastoral realmente lleva casi a 3.000 millones de dólares las exportaciones lo que es un incremento de 67% respecto a la situación de hoy eso es con 3.800 dólares por tonelada es decir manteniendo los precios del último año ahora planteamos un escenario donde bueno quizá la apertura hacia mercados hacia tratados de comercio con otros países o diferentes situaciones de liberación de aranceles etcétera pudieran mejorar nuestro ingreso por carnes hablemos de a 4.500 dólares por tonelada por ejemplo ¿qué nos llevaría esto? bueno del valor actual de hoy cabe aclarar que este valor actual de hoy lo seguimos manteniendo a los 3.800 dólares ¿verdad? porque es el hoy es decir el último año con los 3.800 dólares por tonelada pero si además de la producción como mostramos incrementamos el valor de la carne exportada a 4.500 dólares estaríamos llevando a 2.543 millones de dólares en el escenario más tradicional que incrementa un 45% el ingreso por exportaciones en el caso del segundo escenario diversificación entre área forrajera y mayor corral pasamos casi a 3.000 millones casi ya llegamos a los 3.000 millones de ingresos por exportaciones lo que incrementa un 68% frente a la situación actual y observen lo que es el escenario pastoral plus con un incremento importante en la productividad y también con este incremento en el ingreso por exportaciones el valor de las exportaciones nos llevaría a un ingreso de 3.456 millones de dólares por exportaciones lo que lleva casi un 100% más del ingreso de lo que tenemos hoy en nuestro país bueno esto es lo que quería mostrarle ahora vamos a dejar nuevamente a Fabio para dar paso a algunas reflexiones finales sobre lo que es vieron que con la información que presentó Juan Manuel quedó claro que hay escenarios para lograr ese objetivo para el país evidentemente hay una serie de elementos que se tienen que alinear para lograr ese objetivo para el país pero hoy tecnológicamente es posible llegar a ese objetivo al país y eso para nosotros es clave es parte de nuestro de nuestro objetivo institucional generar esta información para el debate bien como reflexiones finales la mejor manera de predecir el futuro es creándolo así que vamos a hablar un poquito de eso y que queda claro que Uruguay es uno de los principales países que tiene la mayor capacidad de poder enfrentar estos desafíos de crecer y aprovechar oportunidades que nos genera el mercado mundial por supuesto que tenemos muchos deberes por hacer primero de la presentación del ingeniero Suárez de Lima queremos hacer un especial énfasis en uno de los modelos que presentó que fue el sistema Patoril Plus ¿por qué queremos presentarles el sistema Patoril Plus? porque pensamos que el Uruguay tiene una excelente base forrajera tanto del campo natural como de las pasturas mejoradas y oferta de especies y variedades que como nunca las tuvo el Uruguay para pegar ese salto productivo en ese sentido muestro el catálogo de la genética Iñan forrajera tanto para gramíneas forrajera que tenemos y que están a disponibilidad de los productores a través de nuestros licenciatarios o de la variedad de públicas bueno en ese sentido quiero destacar tanto en los cultivos anuales regracia avena por llamarla de alguna manera como pasturas cultivadas combinaciones de gramíneas perennes invernales tipo festuca tipo dactil combinadas con leguminosas blanco elotu etc mejoramientos de campo manteniendo el campo natural pero pudiendo utilizar incorporando leguminosas en esta quiero destacar en particular el lotus iña basalto para los suelos más superficiales que creemos que va a ser una gran innovación para los sistemas creadores del uruguay campo natural creemos que con la disponibilidad de tecnología en el manejo y la utilización tenemos posibilidades de pegar grandes saltos productivos fíjense en cualquiera de estas bases porrajeras cómo podemos realmente explorar más de 8 toneladas en los cultivos anuales ni que hablar en las pasturas cultivadas más de 10 toneladas en el caso de los mejoramientos 8.000 kilos y en el campo natural superar los 4.000 kilos por lo tanto aquí solo en productividad y pudiendo mejorar la utilización como lo dijo el ingeniero Suárez de Lima claramente tenemos una oportunidad aquí decimos tenemos las especies y tenemos los cultivares para pegar un salto productivo en los sistemas pastoriles y en la base pastoril específica de la ganadería del Uruguay por otro lado no queremos dejar de pensar qué nos piden los consumidores y cuál va a ser el contexto de este sistema productivo porque hasta ahora le hablamos de productividad propiamente dicha y de dinero pero el dinero también se combina con temas ambientales temas de salud para el hombre para los animales y forman parte del concepto de la diferenciación y del valor agregado y son complementarios no van en contra eso es lo que estamos trabajando fuertemente entonces claramente un concepto de intensificación sostenible va enganchado con aumentar la productividad y el desarrollo integral socioeconómico de productores y su entorno cuando digo su entorno son los colaboradores y el ambiente rural y el desarrollo del interior donde está concentrada la ganadería cuando estoy hablando del sistema de transporte que lleva este ganado hacia el frigorífico estoy hablando de la industria frigorífica y de todos los sectores vinculados hasta que llega el plato del consumidor lo tenemos que hacer con menos tierra lo tenemos que hacer con menos cantidad de agua lo tenemos que hacer con menos emisiones de gases de efecto invernadero aunque el concepto más moderno hoy es el balance del secuestro con el secuestro del carbono y pensamos que ahí tenemos una gran oportunidad por la cantidad de carbono que pueden fijar las gramiñas las leguminosas y también el sector forestal vía los árboles y también lo tenemos que hacer cada vez con menos energía y con energía más limpia por eso es que va avanzando el uso de las energías renovables también en el sector agropecuario dicho eso queremos decir cuáles son algunos de los elementos que estamos viendo donde va a crecer la demanda de carne para Uruguay y para el mundo evidentemente nos va a crecer en el mundo asiático y fundamentalmente y dentro de ellos los siete tigres asiáticos en particular liderados por China pero también consideramos que Estados Unidos también es un espacio donde podemos crecer perfectamente que le estoy mostrando y le pido disculpas por el inglés son estudios de consumidores en Japón Corea Arabia Saudita China Estados Unidos Indonesia y Malasia que hacen a la decisión de comprar una carne no importa el inglés lo importante es el concepto que en el mercado hay factores que están realmente incidiendo para los que los consumidores se vuelquen a algún determinado tipo de carne con respecto a y aquí prevalecen los conceptos de natural inocuo y fresco aquí tenemos una gran oportunidad como Uruguay para diferenciarnos con elementos claves como esta como esta característica después otro elemento nos tenemos que olvidar solamente de pensar en el sistema productivo al fin y al cabo lo que hacemos es venderle a consumidores en más de 100 mercados que están desparramados en el mundo ¿no? entonces tiene que haber algún link de el sistema productivo tanto en cómo se produce la carne como el producto de la carne generada para llegar a nichos de mercado de altísimo valor y sofisticado ese es el partido de Uruguay en ese sentido vamos a ver y estamos viendo crecer procesos de certificación de productos y procesos estamos viendo que el desarrollo de las marcas parte de la nueva realidad y de la identificación de la marca es un valor agregado para poder posicionar un producto en el mercado el tercer elemento es el etiquetado estoy pensando fundamentalmente en el valor nutricional del producto también la trazabilidad del campo al consumidor eso ya no se habla no se discute y otro elemento que hace a la labor de este instituto como el nuestro es que toda esa información que dice que nosotros somos diferentes a nuestros competidores porque producción de carne natural Argentina dice que lo hace Brasil dice que lo hace Nueva Zelanda dice que lo hace Australia dice que lo hace ¿no? entonces claramente y en el debate y para no entrar en barreras para la ancillaria claramente la información científica para defendernos en los distintos foros de negociación son claves para podernos diferenciar además del incremento de la eficiencia de la sustentabilidad temas que ya hablamos y finalmente no nos tenemos que olvidar que siempre el marketing y la comunicación es uno de los pilares claves de la competitividad todo ello debe estar integrado en un paquete solo y no todos los países lo pueden hacer creemos que Uruguay tiene una gran oportunidad para poder llegar a esos mercados de alto valor sofisticado reflexiones finales durante esta presentación vuelvo a repetir demostramos que tenemos un sector cárnico que ha evolucionado en los últimos 20 a 30 años y ha demostrado que es capaz de innovar hay que darle las condiciones para que eso ocurra y que tenemos tecnologías para poderlo hacer es posible alcanzar 3 millones de faenas de cabeza 3 mil millones de dólares de exportaciones anuales y existen como mostró el ingeniero Suárez de Lima y como tanto lo usa nuestro presidente Perilla para poder mover ese objetivo en este caso son cuatro ¿no? bien y es claro que tenemos el impacto que genera cada una de ellas pueden haber otros escenarios pero lo importante es que tenemos una base para discutir una base para discutir objetiva después este claramente tenemos una oportunidad de generar una agenda Uruguay 2025 con una visión 2030 y claramente se necesita trabajar en conjunto para poder pensar en cómo realmente cómo este digamos cadena cárnica sector público y privado tenemos una agenda común de la carne para llegar al 2030 posicionado en el lugar que estamos queriendo llegar y finalmente la mesa está servida hay varias voces pero debemos tocar una sola melodía y bueno claramente esto requiere una mente abierta y lo más importante es estar abierto a la discusión y los elementos fueron puestos arriba de la mesa solo queda en nosotros construir ese espacio y generar las oportunidades para que se beneficie no solo la ganadería sino todo el país muchas gracias y esperamos haber contribuido junto con el ingeniero Suárez de Lima a los objetivos de esta de esta instancia y estamos complacidos por haber participado de la misma y bien amigas y amigos punto final de este primer segmento de Agro Proyección 2021 aportes por demás interesantes para la ganadería un rubro que forma parte de la base productiva del Uruguay y de su economía unos datos que escuchamos con mucha atención y que obviamente están basados en realidades productivas prediales de primera mano a través de los informes de las carpetas de Fucrea y el plan agropecuario y por otro lado una mirada académica de altísimo nivel a través de los investigadores de Iña que proyectan cifras realmente impactantes de la ganadería uruguaya para los próximos tiempos los cuales obviamente habrá que aterrizar a nivel predial respaldarlos con tecnologías realidades productivas políticas públicas y estar atentos a los mercados de más está decir que esperamos que los datos aportados hayan sido de sumo interés para preparar el momento inmediato todas las presentaciones al cabo de este ciclo les recordamos quedarán publicadas en el canal de YouTube de Charrúa TV les estamos invitando ahora para el segundo segmento de agroproyección 2021 mañana a partir de las 20 horas el tema agricultura una proyección hacia el mediano plazo con el aporte de los ingenieros agrónomos Sebastián Masili en nombre de la mesa tecnológica de oleaginosos y de la consultora Exante también estarán la ingeniera agrónoma Lissi Beux de Fucrea y con el también ingeniero agrónomo Jorge Soujic de Iña y en el cierre contaremos con un profundo análisis de los mercados granarios a través del director de monitor agrícola Ricardo Sosa será entonces hasta mañana a las 20 agroproyección 2021 para preparar el futuro inmediato los esperamos de Fucrea ¡Suscríbete!